Siempre está asesorando al cliente o paciente que pueda llegar a su objetivo, que es eliminar esos quelitos de más. Y como tú dices, no solamente es por estética, también por salud, porque cuando estamos en sobrepeso no solamente sufrimos diferentes enfermedades, y no nos sentimos bien, aparte sufrimos ritmos cardíacos, nos empezamos a retener líquido y entre otras patologías, ¿se puede decir? Muy bien, exactamente, Mirza, es algo muy importante el tema de la salud, y bueno, yo lo decía, yo, yo, y ella me miró, bueno, le voy a ser muy, muy sincera, aquí de manera pública, yo estuve, estoy trabajando con Mirza, pero, estoy trabajando con Mirza, pero en ese tiempo hice una pausa, ¿sí o no, Mirza? No estuve yendo prácticamente como tres semanas, casi un mes, no estuve yendo al centro, por X motivos, pero ella me miró y me dijo, te mantuviste, y yo le dije, sí, me mantuve, o sea, así, como niña buena haciendo caso, pero no estuve bajándole, y obviamente el propósito del centro esbelta, es bajar de peso, obviamente no en exceso, pero sí con ese propósito de ir con tiempo, o sea, con ese tiempo que depende de la salud, porque tampoco podemos forzar nuestro cuerpo. Mirza, tú eres la experta, tú que vienes trabajando, vienes renegando conmigo también, pero me has visto, y así como muchas clientes más, también pacientes que vienen acudiendo al centro, ¿cuál es el consejo que tú das específicamente a este trabajo que ya vienes con un lapso de tiempo, o, bueno, que vienes trabajando ya, bueno, bastante tiempo. Cuatro años ya. Exactamente. Yo siempre, siempre, mayormente me llegan los clientes que son más para pérdida de peso, esa es mi especialidad, se puede decir, bueno, tengo diferentes rubros, pero mayormente ese es nuestro problema, no solamente de la mujer, también del varón, y donde vienen ansiosos en decirme, quiero bajar de peso y quieren hacerlo ya, yo siempre les digo, para ser bella hay que mirar estrella, para llegar a nuestro objetivo también tenemos que pasar cierta etapa, se puede decir, no es que vas a dejar de comer y ya con eso solucionas todo, no, no es dejar de comer, bajar peso no es dejar de comer, bajar peso no es que a la noche o a la mañana te vas a volver una, así, se puede decir. Una Barbie. Correcto, uno dejando de comer se puede ocasionar muchos problemas de salud, uno, el mayor riesgo que sufrimos siempre que toda la población casi sufrimos es de anemia, dejar de comer puedes ocasionarte. Eso en gorditas, no solamente en flaquitas, ¿no? Correcto, incluso un paciente mío me llegó con anemia y le dije, vaya a hacerse unos laboratorios y dependiendo de eso le vamos a dar, porque mayormente, como te digo, la solución que dan prácticamente, que a veces nos damos por equivocación, es dejar de comer y eso es lo peor que podemos hacer realmente, simplemente tienes que comer a la hora adecuada, comer lo necesario para vivir, se puede decir, y por supuesto nuestro mayor que es agua, porque nuestro cuerpo funciona también a base de líquido, ¿no? Exactamente, Mirza, y bueno, hablando del tema del centro de estética esbelta, estamos hablando del cuidado facial, corporal, hay más opciones, o sea, se ha fortalecido con el tema de dar más comodidad a la clientela, coméntenos, por favor. Claro, nuestra mayor preocupación es, esbelta no solamente brinda algo estético, también te brinda salud, en salud coge todo lo que es la rama de bienestar, te brinda todo lo que es, más que todo, te enseña a tener seguridad a ti misma. Y también hemos ampliado la parte fitness, que eso nos ayuda también, va con la rama de la estética, ¿ya? Donde lo cual, comentarte, que no solamente nos estamos quedando ahí, estamos ampliando también. Muy bien, muy bien, hablando de ampliación, estamos corto del tiempo, Mirza, muchas gracias por estos consejos, pero hablando de consejos, vamos a hacer una pequeña demostración, vamos a aprovechar por favor los minutos que nos queda para hablarles lo que el centro esbelta les viene proporcionando para todos ustedes. Vamos por favor a hacer una breve pausa para alistar al instructor, que nos va a hacer una pequeña demostración. La revista ¡Suscríbete al canal! Muy bien, no vamos a perder el tiempo, aquí está el profesor Romario Pérez, quien es el que le proporciona todo esto, el tema de Zumba. Así que vamos a dar este espacio por favor al profesor, y de esta manera nosotros nos despedimos aquí de la revista Al Despertar. Profe, el escenario es todo suyo. Tengo las ganas de llamarte a ver si o no más. ¡Vamos a hacer todo! Dígale a ese tal orgullo, que se llevó algo que no es suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir. Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Recuerdo los besos que nos dimos ayer, y el momento en que nos conocimos, bebé, esta noche pensándote detrás me pasé, andabas perdida, pero ahora te encontré. Dando vueltas, suelta por ahí, tu boca decía que no, pero tus ojos sí. Baby, sácame ya de este frenesí, que pa' estar contigo sé que yo nací. Me deleje con él, fue una crisis, como chico para ti esto es easy, yeah. Aparece, quiero verte, no te me hagas la difícil. Sé que me querés atender, por más que tengas fama de llamar a mi ex. Hola. Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. ¡Qué emoción! Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. No se olvida, no, 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 Enamorás y no te olvidás Yo soy mi amor